El agua retenida de la Bocana de Garita Palmera en San Francisco Menéndez tiene con preocupación a los comerciantes que ofrecen sus productos en esta zona. Están llenos por motivo de que no entra gente aquí a comprar. Y es que según ellos, el ingreso de turistas ha disminuido considerablemente. Cuando la Bocana está abierta, en que sea alguien viene a ver si se echa en su plato de sopa, de pescado, cualquier cosa, pero ahorita que está cerrada, no viene nadie. Ustedes están viendo la soledad que estamos ahorita aquí. Franklin es uno de los miembros que forman parte de los ambientalistas y asegura que el manglar también sufre los impactos de la problemática, ya que necesita que el agua fluya para poder sobrevivir. Y nosotros a veces hacemos siempre de candelilla, de mangle, lo que podemos estar luchando un año, lo podemos perder en dos meses o en tres meses, donde el agua ya demasiado calienta y se muere la planta. Según los pobladores, esta situación no es nada nueva, ya que la falta de agua dulce también influye, ya que la Bocana no tiene la fuerza suficiente para ingresar el agua al mar. Debido a eso, la única salida se cubre de arena. Sí, o sea, porque agarra picazón. De hecho, ahorita nomás uno se baña y aquí se va a bañar con agüita limpia porque te agarra picazón. Y ahorita no, pero ahorita ojalá que los señores tomen asunto en eso. Una de las alternativas que ven más posible los habitantes es que las autoridades correspondientes se envíen maquinaria y así destapar la Bocana, ya que también les preocupa la presencia de zancudos. Para Carasucia Noticias, Enrique López. Caruco Car Xiaomi Car Trade Car Car Gracias.